Que se reconcilian, que no se reconcilian. Así va y viene la novela de amor entre Karina la princesita y Sergio el Kun Agüero. El domingo último, cuando ella cantó en el programa de Myrta Legrán, la conductora la incomodó un poco hablándole de su ex, Karina dio vueltas y no terminó de sincerarse respecto del estado de la relación. Ahora, habló con Infama, América, y dio las explicaciones del caso. Esta tarde, cuando en Infama le preguntaron qué tiene pensado hacer mañana, miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados, Karina se largó a reír y contestó, nada, comer pochoclos y mirar películas, porque me parece que, el Día de los Enamorados, es como marketing, comprar regalos y cosas. Después, qué sé yo. El Día de los Enamorados puede ser todos los días. Tras esa respuesta de la princesita, en Infama fueron por más, ¿y tenés alguien con quien compartir ese día? Porque se hablaba de una reconciliación con el Kun. Él metió cuatro goles, está muy inspirado y tal vez vos seas la razón, le plantearon. Y ella se plantó, no, yo no soy la razón. Y la verdad es que no nos reconciliamos. Cuando quisieron saber si habrá segunda vuelta entre el futbolista y la cantante, ella admitió que en su momento, allá por noviembre del año pasado, dijo que con el Kun, hablamos. Y agregó, pero eso no es que volvimos.